... ...son las 9 de la mañana, mañana probamos, a ver qué tal se nos hace. Les dejamos ya con espejo público, hasta mañana, buenos días. Hasta mañana. Pues así nos vamos hoy, gracias por acompañarnos en estas casi 3 horas de noticias en directo. Les esperamos aquí mañana, como siempre he pasado solo unos minutos de las 6, hasta mañana. Buenos días. Más información ahora mismo en Espejo Público. Gracias y hasta mañana, buenos días. Hasta mañana. Con música nos vamos hoy, muchas gracias por acompañarnos en estas 3 horas de noticias en directo. Les esperamos aquí mañana, pasado solo unos minutos de las 6, hasta mañana. Buenos días. A punto ya de dar las 9, las 8 en Canarias, terminamos estas 3 horas de información en directo. Se quedan ya con Espejo Público. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!